Saludos para Steffi Dactile, Ángeles Naval Foster y Marisol Domínguez. Hola, ¿cómo estás mi querido curiosito o curiosita? Espero que estés súper, súper, súper bien. Y bueno, como ya te diste cuenta, hoy aquí en Curiosity hacemos una vela en forma de cupcake. Curiosita, curiosita y súper fácil de hacer. Pero este es el segundo video que hago sobre velitas cupcake. El primer video lo tengo en el canal IVP3 de Mari, que posiblemente, muy posiblemente, ya conozcas ese canal. Me invitó porque, bueno, fue su aniversario, así es que yo tengo ese video allá y te voy a dejar el link acá abajo en la descripción por si quieres ir a verlo. Las técnicas varían un poco y, bueno, el día de hoy, el que yo te muestro aquí es más grande, es como un cupcake normal. Está muy fácil de hacer. Espero que te guste muchísimo. Si eres nuevo o nueva, te invito a suscribirte. Y vamos a empezar. Lo que necesitarás es parafina para derretir o velas para reciclar. Puedes cortar o rayarla para que se derrita más rápido. Yo preferí rayarla con un rallador de verduras. También puedes pintarla con crayolas. Solo le puedes poner un trocito para que pinte, según el tono que las quieras. La puedes derretir en baño amarilla, que es poniendo el recipiente en agua hirviendo o en el microondas sin problema, según la temperatura de cada quien. También vas a ocupar un molde para cupcakes y un capacillo. Y vas a poner la parafina dentro del capacillo, dentro del molde. También le vas a poner un pabilo, que bueno, en mi caso yo atoré con un poco de cinta de papel, para que no se moviera y quedara en el centro. Pero puedes refrigerar esta, que es la primera parte. Y mientras se enfría, lo que vamos a hacer es derretir otro poquito de parafina, pintándola con una crayola. Este es un tono un poco más rojo. ¿Por qué vamos a hacer una cereza? Lo que vamos a hacer es batir un poco la cera, hasta que ya esté un poco manejable con las manos, que ya no te queme. Lo que vamos a hacer es moldear una bolita ya con tus manos, si te das cuenta, pues es muy fácil. Ya la cera no quema, está calientita pero no quema y pues se puede moldear súper bien. Esta va a ser la cereza de nuestra vela, así de fácil, sin ningún molde ni nada. Cuando la primera parte de tu cupcake ya esté fría, te va a quedar así. El papel después lo vamos a quitar y pues es súper fácil, sin problema se quita, no se pega ni nada. Vamos a derretir otro poco de parafina, esta será así sin pintar, en color blanco. Pero incluso si te das cuenta no está súper derretida porque lo que vamos a hacer es batirla un poco y quede esta consistencia pues como batida, ¿no? Y manejable. Lo que vamos a hacer es ponerle lo de arriba a nuestro cupcake con una cuchara así de esta manera. Le puse así nada más una capa primero y le empecé a decorar, pero después me di cuenta que estaba muy pobre. Así es que derretí otro poquito más de parafina. Y lo que hice fue ponerle un poco más en la parte de arriba. Y al instante le puedes poner las decoraciones que tú quieras antes de que se enfríe por completo para que peguen. Puedes ponerle confitería de verdad, puedes ponerle chochitos o dulcecitos o algo así y se va a ver súper padre. Y pues no le va a pasar nada cuando la vela se prenda, si es que la prendes. Simplemente se van a ir derritiendo la cera normal y se van a ir cayendo las decoraciones. Y podrías hacer muchos de diferentes formas y decorarlos como tú quieras, como te diste cuenta. Es una idea que está súper, súper fácil. La verdad es que me gustó muchísimo. Si a ti también te gustó, que no se te olvide regalarme un like, compartir el video con todos tus amigos. Y nos vemos súper, súper pronto. Adiós. Adiós.